¿Qué es la democracia? No se construyeron las instituciones necesarias en defensa de la propia democracia. Pero la llegada de Chávez y el proceso constituyente de 1999 es muy importante que España tome nota de eso. La entrada del proceso constituyente terminó de acabar el Estado de Derecho. Lo acabó. Y la Constitución se convirtió en el látigo de la tiranía y la camisa de fuerza para la población, para la sociedad. Eso es lo que indica que todos estos 20 años que hemos vivido ha sido un asunto de teatro que ha permitido al proceso socialista instaurar la tiranía comunista. Eso está marcado así desde el inicio. Cuando el chavismo decidió tomar el poder judicial, algo que en España se está viendo ahorita con preocupante intensidad, se acabó las posibilidades de cualquier tipo de vía, bien sea legal, jurídica, legislativa y mucho menos electoral, para poderle poner fin a este proceso. Entonces, si eso es así desde el principio, imaginemos esa realidad 20 años después. En esos 20 años después, la tiranía simplemente acabó con la poca institucionalidad que había en Venezuela, fue cercenando cada una de las posibilidades reales de oposición real, activa, dentro del marco de las reglas del juego de la democracia. Todo eso se murió. Y entonces lo que tenemos es la realidad de hoy. La realidad de hoy es simplemente la misma de cuando empezó el chavismo. Solo un hecho de fuerza detiene el proceso revolucionario. Y así estamos. Sí, durante mucho tiempo lo que hizo, por eso es que hay que tener un punto muy claro. Lo primero que tiene que entender de lo que vivió Venezuela para llegar a esta situación es el colaboracionismo. Eso que se ha vestido constantemente de oposición en Venezuela es lo que ha hecho posible el tratamiento democrático del proceso revolucionario y la instauración de la titanía comunista. Eso desmanteló a Venezuela. Esa oposición que es bien recibida en todos los países del mundo, recibida en España con mucha alegría, simplemente han sido los camaradas que han hecho posible esta realidad. En cuanto a salida interna por un hecho de fuerza, mucho de lo que hizo Chávez desde el inicio fue llevar la corrupción más perversa y más sucia al núcleo de la Fuerza Armada y utilizó la herramienta del enriquecimiento a través del narcotráfico para poderla envilecer y corromperla a un nivel realmente preocupante. Dentro de la Fuerza Armada hubo el deseo por distintas facciones de generar el cambio necesario. ¿Qué encontraron en la Fuerza Armada cuando fueron a encontrarse con el aspecto político que dice la oportunidad de la llave necesaria? Encontraron traición, relaciones. Entonces eso fue terminando de minar ese asunto de manera interna. Yo creo que ya para el año 2012, 2014, ya nosotros perdimos toda posibilidad de hacer esto de manera regular como lo debería hacer un país con un proceso interno. Desde entonces estamos dependiendo de ayuda. Esta ayuda siempre está condicionada, lamentablemente, al entendimiento del factor político tradicional. El factor político tradicional le ha mentido a Venezuela y al mundo colocando la idea de una salida dentro del marco de la democracia a través de procesos de elecciones o negociaciones. Claro. Eso ha hecho todo esto durante todos estos años. Por lo tanto, estamos obligados hoy que si se quiere recuperar a Venezuela, será a través de un hecho de fuerza que debe contar con ayuda internacional. Cuando refiero a ayuda internacional, en mi opinión muy particular, estoy totalmente negado a la participación de cualquier tipo de coaliciones y mucho menos a los libretos dentro del marco del TIAR, R2P. Cada una de estas cosas que son realmente estructuras vacías dentro del marco de la ONU o la OEA. Cuando yo hablo de ayuda internacional, me refiero al único aliado histórico de Venezuela para este tipo de situaciones evidenciado en Latinoamérica, que es los Estados Unidos y los Estados Unidos bajo la administración Trump. Bueno, en dado caso, el primer preocupado debería ser España por sus connacionales y por ser España la puerta en Europa de Latinoamérica. Y la cantidad de españoles en Venezuela y hijos de españoles que forman parte de la ciudadanía venezolana en general. Europeo, ¿qué otro país tendría preocupaciones principales? Holanda. Las Antillas holandesas, la isla de Curacao, Arubia y Bonaire, desde el principio encontraron en el discurso revolucionario de Chávez inconvenientes. Y en su primer momento fueron señalando y caricaturizaron a Chávez y advertían a su propia sociedad del problema de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Después eso cambió gracias a una serie de negociaciones que fueron contrarias a Venezuela como país, pero sí beneficiosas al régimen. El resto de los países europeos simplemente han deformado el problema porque han comprado la estructura del mensaje de la estructura política tradicional. Porque simplemente es imposible haber llegado a esta situación sin la colaboración de eso que llama oposición. Y esa oposición le sigue diciendo al mundo que existen las vías democráticas constitucionales para salir de esta desgracia. Es un gran negociado porque vas a Europa, consigues dinero para hacer aquí campaña política, para podértelo robar. Y nunca vas a darle por ese tipo de acciones solución al problema real. Por eso es que hay que ir también a una etapa histórica. El chavismo nace e inicia con personajes que hoy son protagonistas en España, pero fueron protagonistas aquí primero. Tanto Pablo Iglesias como Monedero, como Serrano, hasta el mismo rejón, participaron aquí en la estructura del proceso constituyente de 1999. También ese daño ocurrió por otros países latinoamericanos. Entonces, después, durante los años del gobierno de Zapatero, junto con su canciller, no solo le dieron fortaleza e institucionalidad internacional al proceso que aquí llevaba Chávez. Chávez se dedicó durante Zapatero a insultar desde andar a la corona. No tenía ningún problema con eso y eso conseguía siempre sonrisas de parte de Zapatero. Entonces, esos años establecieron también redes de corrupción que se han ido demostrando en más de una oportunidad. Y está el capítulo este de un directivo de Cid Gópez de Besa que se suicida en España de una manera bastante extraña. Todo eso está ligado. Son hechos que van todos amarrados en un proceso en el cual Zapatero queda como protagonista debido a que ya ocupó la presidencia de España. Pero lo cierto es que no es solo Zapatero. Pues tenemos que ir a todo ese conglomerado de lo que es Podemos y tenemos que irnos también a toda la estructura del PSOE. Porque ahí se mezcla el comportamiento de aquel canciller y el comportamiento de personajes hoy como Borrell. Ahí hay dos cosas precisamente para poder explicar eso de por qué hoy no hay otras luces. El nombre de Venezuela vetada es precisamente por esa Venezuela que quedó oscurecida, censurada, por el hecho de este acuerdo, este colaboracionismo entre la izquierda carnívora, que es gobierno, y la izquierda vegetariana, que es oposición. Ellos tienen su acuerdo y eso ha ido cerrando las posibilidades del país. Por eso es que el eslogan de Venezuela vetada dice un lugar donde la parcialidad con Venezuela cobra cuerpo. No es que aquí hay que medir a uno o al otro. A mi entender, toda esta estructura es lo mismo y están perfectamente actuando de manera concertada en la destrucción de Venezuela. Eso es muy claro de explicar cuando se entiende estos 20 años de mantenimiento democrático de la imposición de la tiranía comunista. En el caso particular de Guaidó, Guaidó cuando aparece en la escena política venezolana es a inicios del año pasado. Simplemente era un diputado de tercera absolutamente desconocido por parte de las rotaciones dentro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y en el marco del desconocimiento del gobierno de Maduro por el último fraude, que no tiene nada distinto a todos los fraudes electorales anteriores, a Guaidó le tocaba asumir la presidencia del país y llevarla a un proceso electoral en 30 días de acuerdo a esta constitución que nace en el 99. Bueno, el asunto es que desde el principio, desde su aparición, yo expliqué que Guaidó era el guiado. Tenemos la casualidad de que son las mismas letras de su apellido, ¿no? Pues él es solamente eso, un guiado, alguien que va obedeciendo en lo particular las acciones de Leopoldo López. Desde el inicio indicamos que el guiado venía a dos cosas fundamentales. Uno, la reinstitucionalización de la tiranía, trabajo hecho a la perfección. Y la segunda parte era la aceptación por parte de la comunidad internacional del modo particular de la tiranía de gobernar, algo que está dejándose bien claro en la próxima discusión de la comunidad europea con respecto a quitarle el apoyo, a dejar de reconocer a Guaidó como representante de Venezuela, algo que nunca se debió haber hecho, y por supuesto tendrá que reconocer a algo. ¿Y qué reconocer usted? A Maduro. Entonces todo ese trabajo hecho por el guiado está perfectamente ejecutado y está cumpliendo su ciclo. Cuando esto comenzó yo explicaba que Venezuela empezaba a entrar en una transición de 360 grados, es decir, toda una vuelta para llegar al mismo sitio.